Lideraste con tu hechizo a mi recluso corazón Tu dulzura lloró por mis velas, creí en tu intención No vences un engaño, una mentira, tu amor Me dices que me salva, te ha sido una de las Sé muy bien que las en sus brazos, dime que hago Que hago todo mismo